Hola gente, bueno, esta es la mejor flashcard que podéis encontrar en el mercado, aunque ya me parece que no hay ninguna, sirve para manejar y para usarla teniéndola modificada para las dos cosas, así que es la mejor y funciona muy bien, actualmente funciona, si la tenéis y no le dais uso, os puedo pasar firmware, bueno y esta, como veis no brilla nada, es de Aliexpress, está como, no sé si será original AC3DSX, bueno pero funcionar funciona, y tiene el modo Nintendo DS y 3DS, el modo 3DS es manejar, una vez puesto en 3DS, pues sirve para hackear en cualquier consola Nintendo 3DS, toda la familia, vale, no hay que decir XD ni nada, porque entran todas, así que bueno, vamos a probarla para que la veáis, ya la tengo a funcionar con el firmware, que no me funcionaba, con uno que yo tenía y he tenido que buscar un poco, y funciona perfecto, bueno, está apagada, la vamos a encender, bueno, está rayado, pero es un protector, y funciona perfectamente, como podéis ver la secar, ahí está, y esta, a ver si funciona, ahí está, que a veces me da fallo, bueno, pero esa y la otra también, bueno, vamos a entrar, entramos, y como podéis ver, tiene la hora y el día bien, espero que no tenga fallo de fecha, como tienen las R4, es que esta no sé cómo irá eso, pero funcionar, funciona perfectamente, esto será en el caso de introducirla en una Nintendo DS, y poner un cartucho especial para los juegos de Game Boy Advance y tal, aunque aquí tenéis emuladoras, y no haría falta, bueno, entramos, he metido este juego, que no funciona en TW Menú, así que bueno, aquí sí, como podéis ver, funciona perfectamente, y eso es todo.